Hola, ¿qué tal? Te habla Yona Torres y te doy la bienvenida a GPS para solteros. Este es un espacio donde deseamos conectar contigo. No es para ayudarte a encontrar novio o novia, simplemente para ayudarte a encontrarte a ti mismo y estar contento en ese tiempo de espera. Hoy conmigo se encuentra nuevamente Christy Mota. De verdad que, Christy, gracias por estar con nosotros, escritora de libros Segura y Plena y también psicóloga. Hoy, Christy, queremos hablar de los solteros por divorcio. Esta es la segunda parte de un programa que empezamos y quiero que me amplíes un poquito más este tema. Las personas que terminaron separadas, no fue su voluntad, quedan en este proceso de soltería nueva y sienten sentimientos de culpa, resentimiento, enojo. ¿Cuáles de estos sentimientos son ciertos y cuáles son falsos? Excelente pregunta, Yona. Yo creo que debemos de partir de algo. Y es que para el pecado nunca habrá una justificación. Puede haber explicación, pero nunca justificación, que es una gran diferencia. Es decir, casi siempre en estos procesos hay obviamente las dos partes de la información de la situación. Y entonces desde ahí puedes partir a procesar emociones. Ahora estamos enfocados específicamente en la parte de la relación, que no quería que esto sucediera, pero sucedió. No estaba en su jurisdicción tomar la decisión de que funcionara. Tuvo que ceder a una necesidad o una petición o a una circunstancia trágica. Nos enfocamos ahí para no entrar en otros puntos que no nos daría tiempo a enfocar. Yo creo que es muy importante que tú comprendas tres cosas. Cuando tú entiendes que para el pecado no hay justificación, si no hay explicación, tú puedes ser libre y decir, no fue mi culpa. Ojo, no hay tal cosa como culpa, sino responsabilidades compartidas. Eso hace una gran diferencia. Porque cuando lo enfocas así, tú te das cuenta que realmente tú eres suficiente. Tú eres plena. Tú eres pleno. No hay algo en ti que haya causado o haya generado el fracaso. Es decir, hubo circunstancias que generaron relacionalmente esta trágica situación. Pero tú en sí mismo eres suficiente. Si no partes de ahí, tú vas a estar todo el tiempo con la vinculación hacia la otra persona de fracaso. Entonces el fracaso ya no se vuelve una situación, sino se vuelve la persona. Y nunca un fracaso es una persona. Es una circunstancia, es una situación, es un evento. Entonces yo creo que es un punto importante decir, ¿cuáles son mis sentimientos que son reales? Porque si los sientes, importa. Si duele, importa. Por favor, nunca creas que un sentimiento es ridículo. Cualquier sentimiento que sientes, importa. Si duele, importa. Y es un principio de validación personal emocional que debemos trabajar. Muchas veces decimos, ay no, es una ridícula, no le voy a poner atención. No, ya, supérate, sobreponte. No, 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 cuidado. Date amor y paciencia. Si duele, importa. Hasta ahí, entonces, ahí tú determinas este sentimiento. Aunque lo estoy sintiendo, no determina mi futuro. Y lo trabajas. Excelente. Ahora, ya estableciendo eso, ¿cómo nosotros tratar a esa persona que está en el pasado? A ese ex, antes de entrar en una nueva relación, por ejemplo, o en el proceso de sanidad. Perfecto. Fíjate que una de las cosas más importantes y que es el resultado de una sanidad o de una salud emocional y un sentimiento bien procesado, es precisamente cómo tratas a la otra persona. La Biblia dice que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre y no lo que entra. ¿Por qué razón? Porque cuando tú sacas amargura, quiere decir que está dentro. Si tú dices, el fulano, la mengana, estás sacando algo que al salir te vuelve a contaminar. Por eso es que el círculo es vicioso, porque es lo que sale, lo que contamina y no lo que entra. Es un gran principio. Entonces, cuando tú hables de la persona en el pasado, la sensación o el sentimiento debe ser de haber soltado, de haber comprendido que terminó un ciclo de la vida donde tú aprendiste a soltar. Yo te voy a decir este consejo que Dios me dio personalmente. Me dijo, abraza lo que te doy, suelta lo que te pido, no juzgues a otros y vive para mi aprobación. Esa, en resumen, es mi vida. Soltar, abrazar y no juzgar. Y vivir para la aprobación de Dios. Yo no tengo que explicarle a todo el mundo, hey, no fue mi error. Les quiero contar mi historia. Realmente, para que sepan, yo no hice. Tranquilo. Ese es parte del resultado. Cómo tratar a la otra persona con perdón, con paz y con compasión, para que nosotros también seamos libres de eso. Cristi Mota con nosotros aquí en GPS para solteros. Esperamos que te ayude, por lo menos que te ubique. Muchísimas gracias, Cristi. De verdad. Linda. Gracias a ustedes también. Gracias. 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 Gracias.